Caerá en la tierra una lluvia sin fin Un gran diluvio que apague el dolor De tanta muerte y desolación Y fertilice nuestra rebelión Ya nos quitaron la tierra y el sol Nuestra riqueza y la identidad Solo les falta prohibirnos llorar Para arrancarnos hasta el corazón Grita conmigo, grita Takiongoy Que nuestra raza reviva en tu voz Grita conmigo, grita Takiongoy Que nuestra América es India Y del sol